No lo voy a reconocer, aunque esté muriendo por dentro, nunca voy a retroceder Y te extraño, lo sé, me hago daño, pensando en lo que pudo ser y no fue Temo la cosa clara, no sé por qué aún me llamas Si ya te bloqueé en el Instagram, de ti ya no quiero saber más Temo la cosa clara, no sé por qué aún me llamas Si ya te bloqueé en el Instagram, de ti ya no quiero saber más No quiero saber más No me llames, no me busques, a mi vida ya yo le di una a usted Tú te quiero, eran de embuste, ahora tengo a otra mejor que usted No sé por qué sigues buscándome, mala mía no fui yo quien fallé Fuiste tú quien decidió irse otra vez Y te extraño, lo sé, me hago daño, pensando en lo que pudo ser y no fue Temo la cosa clara, no sé por qué aún me llamas Si ya te bloqueé en el Instagram, de ti ya no quiero saber más No quiero saber más Ya te bloqueé de mi vida te borré, haz como si no me conoces Tu amor es periódico de ayer, de ti ya no quiero saber No niego que te pienso, pero de todo me arrepiento Te llevaste los sentimientos, tu nombre me trae hasta malos recuerdos No lo voy a reconocer, aunque esté muriendo por dentro Nunca voy a retroceder Y te extraño, lo sé, me hago daño Pensando en lo que pudo ser y no fue Temo la cosa clara, no sé por qué aún me llamas Si ya te bloqueé en el Instagram, de ti ya no quiero saber más Temo la cosa clara, no sé por qué aún me llamas Si ya te bloqueé en el Instagram, de ti ya no quiero saber más No quiero saber más Y si te quiero Eva Pero más me quiero a mí Adiós y buena suerte